Llegó el momento de hablar de tendencias y esta vez vamos a comentarles sobre una propuesta bastante interesante especialmente para las mujeres por supuesto, siempre que tenemos algún tipo de ocasión especial ahora que es diciembre, abundan los acontecimientos donde uno tiene que ir vestido de gala con algún vestidito corto elegante ¿Qué haces cuando tenés un montón de compromisos? Y además de gastar en el vestido, tenés que gastar en el maquillaje, en el pelo, en la peluquería hacerte las manos, un montón de gastos que suman y suman y suman es por eso que hoy les vamos a mostrar una propuesta de un negocio que está en auge en nuestro país que es el alquiler de vestidos, una forma de economizar especialmente para las mujeres que están ocupadas, que de por ahí no tienen tiempo de mandarse a hacer algo o de ir a comprar esta es una opción viable que les va a interesar muchísimo y tenemos un material para mostrarles todo acerca del negocio de alquiler de vestidos Diciembre es un mes donde los acontecimientos especiales son una constante pero las mujeres no siempre tenemos tiempo o dinero para gastar en cada fiesta o acontecimiento al que nos invitan es por eso que hoy les vamos a mostrar todo acerca del mundo del alquiler de vestidos Hoy me encuentro con Maru Candia, la propietaria de Efecto Cenicienta, un local de alquiler de vestidos Maru, que sos una experta en la materia, que nos puedes contar sobre este negocio creciente en el país En esta temporada lo más solicitados son los vestidos para colaciones es decir los vestidos blancos, ya pueden ser cortos, largos, las coladas vienen a buscar Y también las mamás que quieren verse bellas, nosotros contamos vestidos para las mamis en todos los talles Eso te iba a preguntar, con respecto a los talles, muchas veces la gente tiene miedo de venir porque de por ahí es un talle plus o un talle demasiado chiquitito y teme no poder encontrar el talle correcto Acá tienen toda la variedad de talles Contamos con todos los talles Tenemos talles P, M, G, X, G Talles plus, talles especiales Vestidos para embarazadas Contamos con diversidad de colores, diversidad de diseños Maru, ¿qué pasa si una persona es bajita como yo, por ejemplo? ¿Le queda largo el vestido? ¿Qué hacen? ¿Ustedes hacen ruedos? ¿Se pueden modificar? Adaptamos el vestido ¿Achican también un poquito? Sí, adaptamos los vestidos Le mostramos a la persona, ¿verdad? O sea, primeramente le asesoramos para poder elegir el vestido correcto para la ocasión que va a asistir Si va a asistir a un evento de día, de tarde, de noche Si el bautismo del hijo es a la mañana, a la tarde Basta eso lo asesoramos Le hacemos las adaptaciones al vestido Si le queda muy largo, le hacemos el ruedo Le subimos un poquito Le tomamos al vestido si le queda muy grande También si el vestido de la chica es muy alta También le hacemos adaptaciones al ruedo Para que le quede espectacular el vestido soñado De aquí la persona tiene que ir con el vestido soñado Hablame y contame un poco sobre las tendencias acá en nuestro país Siempre estamos muy al tanto de lo que pasa a nivel internacional Y de repente no tenemos la capacidad de testear Qué tipo de colores, por ejemplo, son los que más piden las mujeres paraguayas ¿Qué color le gusta a la mujer paraguaya? ¿Qué tipo de textura? Bien cargado, más sencillo Para esta temporada los colores que más están solicitando Son el rosa viejo Siempre se elige el coral El Tiffany El color nude Son los colores preferidos de las chicas Ahora en cuanto a las señoras Un poquito más las señoras de la tercera edad O talles plus Siempre nos piden los colores oscuros El azul noche También puede ser el azul francia Un negro Pero muchas veces el negro que está complementado Con algunos encajes de color Y que le deja súper chic Para poder asistir a un acontecimiento También con piedras De todo, ¿verdad? Depende de cada estilo Nosotros tenemos vestidos para todos los gustos Tenemos vestidos sencillos Y tenemos vestidos súper cargados Con pedrería, estilo princesa Lo que quiera la persona ¿Por qué tipo de motivos vienen las mujeres a alquilar un vestido? Cuestiones de tiempo Cuestiones de reducir costos De por ahí no les gustó algo que les hicieron ¿Cuáles son los motivos más comunes? Mayormente es la falta de tiempo de la mujer hoy en día, ¿verdad? Que trabaja, está en la casa O sea, tiene los niños Está en la universidad Múltiples actividades Tiene la mujer paraguaya hoy en día Entonces, casi ya no tiene tiempo para ir Buscar tela Confeccionarse Una o dos pruebas Retirar el vestido En cambio, viene aquí Y ya encuentra Puede probarse todo lo que a ella le gusta Ya ve cómo le queda Ya reserva para su fecha Y posteriormente viene y retira Sin mayor complicaciones Sin mucho protocolo entonces Y contanos ahora algo que la gente que está mirando va a querer saber Precios ¿Desde cuánto hasta cuándo se pueden encontrar los vestidos, las polleras, los crop tops acá? Bueno, los vestidos cortos tenemos a partir de 150.000 guaraníes el alquiler Los vestidos largos de fiestas a partir de 250 el alquiler Los vestidos blancos largos para novias, 15 años, colaciones a partir de 350 el alquiler El precio varía de acuerdo al diseño Muchísimas gracias Y bueno, ahora la gente ya sabe Ya sabe que tiene más opciones Ya sabe dónde alquilar Sabe que existe este tipo de negocios en nuestro país Hay muchísimas opciones Así que acá está la propuesta Alquileres de vestido para las mujeres de hoy en día Vimos ahí entonces todas las posibilidades que existen en este negocio Un negocio creciente en nuestro país Son pioneros muchas de estas tiendas En empezar este tipo de negocios Bastante rentable chicos Y yo les digo Una mujer no gasta menos de 800.000 guaraníes Si es que tiene un casamiento O la colación, por ejemplo, de una persona muy cercana Entre mandar a hacerte un vestido Pagar maquillaje y peluquería Se va mínimo 800 a un millón de guaraníes ¿Qué les pareció la propuesta? Muy rentable Gabriela De repente acceder a alquilar uno de estos atuendos Uno de estos vestidos Por el hecho de que a veces son vestidos muy sofisticados Que te mandas a hacer y decís vos que gastas un dineral Y de repente ese mismo vestido muy llamativo No podés usar en la siguiente fiesta Entonces mejor de repente te lucís con algo muy lindo Muy llamativo, muy creativo Y nadie por supuesto va a saber que si es tuyo Es alquilado o como va con la prenda Pero te ahorras un montón de dinero también Y la próxima vez podés ver ya otra opción Otra alternativa Muy buena propuesta esta que estás presentando Encima más de mil vestidos Tenía esta tienda en su stock Javi, imagínate Toda la variedad Lo inclusivo que es también este negocio Porque ahí nos encontramos en la tienda Por casualidad le cuento a toda la gente Con una embarazada O sea, había tenido a su bebé recientemente Y quería tener la posibilidad De poder amamantarle al bebé De manera fácil en su evento Y tenían vestidos con ese tipo de posibilidad Que tenga un escote pronunciado Que sea fácil de quitar la tira Para poder amamantar al bebé Entonces talles grandes Talles pequeñitos Para petizas como yo Para chicas altas como Valeria Había de todo Así que algo bastante interesante Y bastante económico también Vestidos de tendencia chicos Yo les digo Con conocimiento de causa Muy lindos vestidos Se pueden encontrar en este tipo De negocios de alquiler Así que a tener en cuenta Para el ahorro Especialmente ahora en diciembre Que es bastante Es bastante costoso la verdad Y hay muchos acontecimientos De seguido en un diciembre Entonces a tener en cuenta Este tip que les damos hoy Desde este espacio Así mismo Gabriela Que linda alternativa Y Benro también estaba mirando Atentamente aquí Viendo a nuestra compañera Valeria Candy Haciendo de modelo Desfilando Rememoró sus 15 años Su colación Benro y ¿En qué pensabas? ¿En tu señora? ¿En tu sobrina? Más que nada Gavir Porque es cierto Lo que suele decir Gaby El hecho de que Ese vestido Solamente se usa Una sola vez Y si vos vas a mandar A hacer vestido Tenés que comprar la tela El hecho de comprar la tela Ya te lleva bastante tiempo Segundo Tenés que llevar a la modista Te tiene que medir Tenés que llevarle la tela Tenés que volver A que te pruebe Tenés que hacer Los últimos ajustes En cambio acá En una salida Voy a elegir El vestido que te gusta Te probás Y alquilás directamente Obviamente Tenés que cuidar el vestido Porque si después Por ahí Le haces daño Tenés que pagar por eso Pero son precios Bastante accesibles Y al mismo tiempo Pueden devolverse Porque solo se usa Una sola vez Eso es algo Bastante interesante Que dice Benro El tema de ir a la modista Que toma al menos Dos semanas Muchas veces uno No tiene tiempo Otras veces Sabe lo que le va a costar Y no está Con la posibilidad económica De mandar a hacerse un vestido Entonces Son opciones Bastante interesantes Para que todas las chicas Tengan en cuenta Y ahora ya saben Esto es real Para sacar nuestro país Cada vez hay más opciones Así que a tener en cuenta Para cuidar un poquitito El bolsillo Especialmente en diciembre Que es un mes De muchísimos gastos Gracias por ver el video Gracias por ver el video